Biblioteca móvil. Bibliorecreo es un bus biblioteca ubicado en las afueras del centro comercial El Recreo, al sur de Quito, que presta libros por 15 días. Bibliorecreo se inauguró en 2014 y cuenta con 5.000 títulos entre poesía, literatura, novela y colecciones para el público juvenil e infantil, que puede acceder de forma gratuita a todos los libros para leer en lugar, o llenar una solicitud, adjuntar la copia de la cédula y una planilla de pago de servicio si prefieren llevarse el libro a casa. El carnet cuesta 5 dólares para mayores de edad y 3 para menores de 12 años y tiene una vigencia de un año. Los estudiantes de colegio pagan 3 dólares si presentan el carnet estudiantil.